De pequeño tenía sueños fantásticos Como cuando me dieron un carro de plástico Lucho por algo, solo quiero avanzar Cambié mi forma de pensar Y el cambio fue drástico Siglo básico y luego secundaria Mi primera novia no fue tan necesaria Y no que yo le quiera llevar la contraria Pero su mentalidad está en una situación precaria Por eso me la vivo Y aquí sigo todo lo que está pasando No estoy alucinando, digo Dejen la pena, barrí la escena Y como un criminal deseado por todas las nenas Procuran, facturan, pero los otros no duran Parose en una esquina mientras la gente murmura Es una estructura, entre ellos se capturan La mayoría del tiempo se le corren a los juras Procuran, facturan, pero los otros no duran Parose en una esquina mientras la gente murmura Es una estructura, entre ellos se capturan La mayoría del tiempo se le corren a los juras Hay un problema oficial Si yo ando tranquilo porque yo ando legal Si, si, yo salgo a vacilar Trabajo todas las semanas y me las busco legal Me, me, gato las quincenas Yo no fumo mota, mi visión son las nenas Y si hay algún problema Yo ando legal, yo ando legal Procuran, facturan, pero los otros no duran Procuran, facturan, pero los otros no duran Procuran, facturan, pero los otros no duran Parose en una esquina mientras la gente murmura Antes de que existiera el reggaeton Ya sonaba en todo el mundo la sopa de caracol No se pregunta que fue el primero Si antes de Amado Carrillo estaba mataba y estero No predijo el fin del mundo, la cultura maya Tampoco de que se iba a robar el mundo, lija maya Desde el centro del centro de América Latina Nosotros fuimos potencia en la época precolombina Por eso me la vivo y aquí sigo Todo lo que está pasando no estoy alucinando Digo, deje la pena, barril la escena Y como un criminal deseado por todas las nenas Procuran, facturan, pero los otros no duran Parose en una esquina mientras la gente murmura Es una estructura, entre ellos se capturan La mayoría del tiempo se le corren a los juras Antes de que existiera el reggaeton Antes de que existiera el reggaeton Tum, barra, tumba y suena Tum, barra, tumba y suena Tum, barra, tumba y suena No olviden sus raíces, olvidaron quienes eran Hombre, hombre, voy a poner pausa Porque de casualidad vi un mensaje De Cayu, mira Cayu, cante cabrón No voy a poner una de las viejas Porque estamos escuchando las de yo Combinación de estilos y ritmos a la vez Combinación de estilos y ritmos a la vez Combinación de estilos y ritmos a la vez Por eso todos conocen al L.I.C. No me influye, tu crítica no reconstruye Así que déjate justificar, no contribuye El disque talento tuyo nada te atribuye Puedo llamarse en iguales y te sustituye Para muchos es un talento y para otros Un weyri fue la gran puta que vino a robarse el show Pegando el ritmo playero si le molesta Porque a todos ustedes lo que les falta de flow Procuran, facturan, pero los otros no duran Procuran, facturan, pero los otros no duran Procuran, facturan, pero los otros no duran Pararse en una esquina mientras la gente murmura Es una estructura entre ellos se capturan La mayoría del tiempo se le corren a locuras L.I.C. Dígame mi leak Amaya del leak Dredox on the track DJ Rex Delikamaya acaba de llegar Delikamaya acaba de llegar Para cantarle a todos ustedes ¡Gracias!